Hola queridos amigos, comencemos por entender qué es el staking, para qué sirve y qué representa. Estamos hablando del staking en la blockchain SMART, su moneda principal es el SMART. Utilizamos un proof of stake delegado, lo que significa una prueba de participación delegada. Aquí estamos hablando de lo que afecta a la red misma, específicamente a nuestra blockchain SMART y su moneda clave y fundamental, que es el SMART. Por lo tanto, hoy hablaremos sobre el staking de SMART, dado que la red requiere delegación, votación, representantes, candidatos, socios, todos ellos votan. Y para esto tenemos nuestro token, la moneda SMART. Entonces, ¿qué es el staking y cómo funciona en la blockchain de SMART? El staking, en términos sencillos, implica congelar tus monedas SMART en tus billeteras. En este momento, amigos míos, quedan solo unos pocos procesos finales para que esta funcionalidad comience a funcionar en producción, es decir, en nuestra actual blockchain SMART. Gestionaremos todo esto desde nuestra billetera móvil. Por lo tanto, es extremadamente importante actualizar a la última versión de SMART Wallet, ya que en ella se abrirá la posibilidad de congelar tus monedas SMART para el staking. Precisamente, congelación. Así es como se llama. Freeze. Congelar y hacer staking de SMART es fundamentalmente necesario, solo con ese propósito, obtener recursos para nuestra red. Esto implica que, como usuario habitual, utilizas tu billetera móvil para realizar transacciones con SMARTs, tokens, splits, y para interactuar con contratos como el de reclamar recompensas o take reward, obteniendo así recompensas. Todas estas acciones son transacciones que consumen recursos de la red. Los recursos en nuestra red son el ancho de banda y la energía. ¿Qué es el ancho de banda? En inglés se traduce como bandwidth. En nuestro caso, cada uno de ustedes tiene diariamente 1,500 unidades de ancho de banda, es decir, 1,500 unidades de bandwidth al día. Todo esto se maneja mediante un algoritmo muy complejo, pero el límite diario de tu bandwidth es de 1,500 unidades. Esto significa que se pueden realizar transacciones en SMART casi... Estoy seguro de que algunos de ustedes realizan transacciones gratuitas todos los días. Una transacción gratuita significa que no necesitas pagar con monedas SMART. Amigos míos, en la red, en la blockchain. La comisión son los recursos, es bandwidth y es energía. Vamos a separar estos dos conceptos y ahora vamos a examinarlos juntos. Entonces, mis amigos, aquí hemos abierto nuestro Smart Explorer. En la página principal de nuestro explorador de blockchain, vemos dos gráficos, cuentas y transacciones. Las cuentas son cada billetera. Ya hemos cubierto esto en nuestros seminarios web anteriores. Sabemos que una cuenta es cualquier billetera en la blockchain. Y vamos a tomar al azar cualquiera de estas billeteras. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos estos maravillosos gráficos, SMART Power, Energía y Bandwidth. En el seminario web de hoy, nos familiarizaremos con el concepto de Bandwidth y Energía. En la cuenta actual, observamos que todavía hay 1,222 unidades de ancho de banda disponibles, lo que se refiere a la capacidad de procesamiento. Esto indica que el usuario puede llevar a cabo transacciones en contratos inteligentes utilizando su límite diario de capacidad de procesamiento, es decir, las unidades de ancho de banda. El ancho de banda se refiere a la capacidad de procesamiento. Por otro lado, la energía es un recurso diferente y también relevante para los contratos inteligentes. Por tanto, cada uno de ustedes puede abrir cualquier billetera en su explorador de blockchain y ver cuánta energía y cuánto ancho de banda están disponibles en este momento. Ahora, ¿para qué hacemos staking de nuestros SMARTS? Al hacer staking, tienen la opción de elegir el propósito. La principal función del staking es recompensar a aquellos que realizan el staking, ya sea con ancho de banda o con energía. Es decir, cuando puedan realizar el staking de sus SMARTS, podrán elegir cómo desean hacerlo, si prefieren ancho de banda o energía. No es posible realizar el staking en ambos recursos simultáneamente, solo en uno. Pueden distribuir la cantidad disponible en su saldo. Por ejemplo, si tienen 100,000 SMARTS, ¡excelente! Pueden destinar 50,000 de estos SMARTS para el staking de energía y 50,000 para el staking de ancho de banda. De esta manera, la blockchain aumenta y amplía sus recursos personalmente en su cuenta y billetera. Es decir, ahora la blockchain no contará solo con 0 unidades de energía y 1,500 unidades de ancho de banda al día, sino mucho más. Podrían ser decenas de miles de energía y ancho de banda, lo que en esencia les permitirá realizar transacciones gratuitas en la blockchain utilizando sus propios recursos. Ahora, hablemos más detalladamente sobre qué es el ancho de banda y qué es la energía. El ancho de banda o bandwidth es la capacidad de transferencia de la red. Se consume en cada transacción, tanto en la red SMART como en el manejo de tokens. Es decir, esta unidad de recursos se utiliza para cada transacción en la red SMART Blockchain. Por otro lado, la energía es otro recurso, es otro tipo de recurso que es importante para los contratos inteligentes. Por lo tanto, amigos, volvamos una vez más a la demostración de la pantalla. Abramos nuevamente nuestro Smart Splatter. Simplemente actualizamos. Aquí tenemos una transacción. Es la primera que encontramos en la lista de transacciones. De inmediato vemos que se trata de un Take Reward. Esto significa que alguien en el webinar actual ha recibido una cantidad específica de última por splitting. Es decir, esta persona recibe última como recompensa por poseer splits. Observemos. ¿Cuánto ancho de banda se utilizó en esta transacción? 280 unidades. ¡Excelente! ¿Cuántos SMARTs ha gastado el usuario en esta transacción? ¡Ninguno! Es decir, esto nos indica que el límite de ancho de banda del usuario que tiene en el día proporcionó esta transacción con la capacidad de transferencia necesaria. No fue necesario quemar SMARTs ni gastar los propios SMARTs de nuestro saldo. Pero ahora, atención, observen la energía. La energía requerida para procesar esta transacción, específicamente el Take Reward, obtener última del contrato inteligente. Es decir, el contrato inteligente ejecutó la transacción de recompensa solicitada. Quien siempre paga la transacción es el iniciador. Es decir, cada usuario que presiona el botón Take Reward todos los días inicia esa transacción. Y por lo tanto, es el pagador de esa transacción. Es decir, para que la red procese esta transacción, necesita algún tipo de recursos, necesita gastar recursos en esto. Y si observamos la parte inferior actual, allí vemos el ancho de banda. Es decir, cada usuario tiene una cantidad determinada por día que aumenta gradualmente. ¿Sí? Pero no más de 1.500. Y por lo tanto, si observamos la transacción, las 280 unidades entran completamente en este límite. Y así, para esta transacción, el ancho de banda del usuario fue suficiente. Es decir, no convirtió SMARTS en ancho de banda. Pero con la energía, mis amigos, todo es mucho más interesante. Miren, para que esta transacción ocurriera, para que se procesara, pagamos por esta transacción 54,064 unidades de energía. Es decir, se gastaron 54,064 unidades de energía en esta transacción. El usuario no tiene esta energía. No tenía SMARTS congelados para el staking. Específicamente para este recurso, tuvo que pagar con SMARTS. Es decir, la red tomó del usuario 1,135 SMARTS para cubrir la energía que se utilizó precisamente en esta transacción. Y así, ¿qué obtenemos? El usuario pagó 54,000 unidades de energía, pagando por ello 1,135 SMARTS. Ahora entendemos, ¿para qué es el staking? Para obtener recursos, ya que pagaré menos comisiones en SMARTS. Porque si tengo suficiente cantidad de recursos que me permita realizar las transacciones sin quemar SMARTS, entonces, prácticamente son transacciones gratuitas que se realizan en nuestra blockchain. Con la implementación del staking en el SMARTS blockchain, cada usuario experimenta una liberación notable en su capacidad de acción y una expansión significativa de sus posibilidades. Es decir, las posibilidades que ofrece el staking para el usuario son simplemente fantásticas. Si antes era necesario realizar transacciones pagándolas con SMARTS, simplemente porque no tenías recursos, ahora los recursos estarán disponibles. Y aquel usuario que haga staking de SMARTS para el ancho de banda, o para la energía, o para ambos, aumentará sus recursos y los recursos le permitirán realizar transacciones en la red sin quemar sus propios SMARTS. Mis amigos, permítanme ahora volver a nuestro chat. Voy a hacer clic en dejar de compartir. Por favor, díganme si todo ha quedado claro. Si han entendido el concepto de staking y los recursos en la red y para qué se utilizan. Esto es muy importante, amigos míos. Sí, veo sus respuestas. Genial. Gracias. Está claro. Bien, muchas gracias. Nos estamos preparando para implementar el staking en nuestra blockchain. Pero primero, sin las nuevas versiones de las aplicaciones móviles, no será posible realizar el staking. Es necesario hacer algunas actualizaciones en todos los aspectos. Y, por supuesto, amigos, tan pronto como tengan la versión de la aplicación Smart Wallet, se lanzará simultáneamente en Android y en iOS y estará disponible en el sitio web. Es decir, los tres lugares donde pueden obtener nuestra aplicación se actualizarán a la versión 1.20.0. La versión actual es la 1.19 y la siguiente será la 1.20. Por supuesto, esta información sobre las novedades de esta aplicación estará indicada en la propia tienda, donde estará disponible el staking. Solo allí encontrarán un nuevo menú, del cual hablaremos en los próximos webinars. Pero por ahora, simplemente prepárense. Estén listos para tener que actualizar su aplicación. Y una vez que la aplicación esté actualizada, podrán hacer staking de sus Smart. Bien, veo una pregunta aquí en el chat. Amigos, no somos un banco. Somos una blockchain completamente descentralizada que opera bajo sus propios algoritmos, con sus propias necesidades y recursos. Algunas transacciones son simples, sin historial de transacciones, con un solo token que se envía. Para estas operaciones, la red requiere un mínimo de cálculos y, por lo tanto, menos energía. Sin embargo, algunas transacciones son más complejas. Por ejemplo, pueden involucrar varios cálculos como 3 más 1 más 2 más 5, con fracciones y combinaciones de transacciones. Todo esto necesita ser calculado, procesado y relacionado con el tiempo. Los contratos inteligentes tienen diferentes matemáticas de operación. Así, cuanto más compleja es la transacción en términos de ejecución y cálculo, más costosa es, ya que la red, la blockchain, gastará más tiempo y energía en esta tarea. Entonces, a la pregunta, ¿cuántos smarts necesito congelar para tener una transacción de splitting gratuita? No puedo darte una respuesta precisa. Y otro aspecto es la fórmula de cálculo del staking. En realidad, las fórmulas de cálculo del staking, tanto para bandwidth como para energía, son las mismas, pero se calculan de manera diferente. Veamos cómo calcular cuántos recursos obtendrás y cómo funciona en la red. Es muy simple. Tu parte del staking, es decir, lo que has congelado para obtener un recurso, por ejemplo, 100 smart, se divide por la cantidad total de staking que hay actualmente en la red para ese recurso específico. Por ejemplo, si todos los participantes en este webinar congelan un smart cada uno, la fórmula sería, tu unidad se divide entre todos los smarts congelados para este recurso y se multiplica por el límite diario de este recurso. Eso es todo. La fórmula es muy sencilla. Tu parte dividida entre el total de smarts congelados para este recurso y luego multiplicada por el límite diario. El bandwidth se calcula en base a la suma de los smarts congelados para bandwidth y se multiplica por el límite diario. La energía se calcula de la misma manera. Tu parte congelada para energía dividida entre el total de smarts congelados para energía en toda la red y multiplicada por el límite diario. Los límites diarios son 90 mil millones y 43 mil 200 mil millones por día para bandwidth y energía respectivamente. Se calculan continuamente. Además, cuando congelas tus smarts, comienzas a recibir estos recursos de inmediato, desde el momento de la congelación. Esto es muy ventajoso. Ahora pasemos a las preguntas del chat. ¿Cuándo maduran? Amigos, la maduración ocurre muy rápido. Al recibir los smarts en staking, obtienes los recursos y puedes usarlos inmediatamente. Además, puedes hacer staking de tus smarts durante el tiempo que desees y puedes deshacer el staking en cualquier momento. Hablemos un poco sobre la fórmula. Tú y yo y cada uno de nosotros somos usuarios. Tenemos diferentes transacciones. Por ejemplo, mi transacción puede consumir mil unidades de energía, mientras que la tuya puede consumir 700 o 1,700. Además, son diferentes contratos, diferentes splits y diferentes costos. Por lo tanto, no hay un costo uniforme para una sola transacción. Cada uno de nosotros tiene transacciones distintas y la red las calculará de manera diferente. Otro aspecto importante son los indicadores dinámicos de la red. La fórmula para calcular los recursos que se nos otorgan depende de cuánto hemos hecho staking, primero, y de cuánto staking hay en la red, segundo. El límite siempre es constante. En nuestra fórmula y cálculos solo hay dos valores fijos, el límite máximo diario de energía y el límite máximo diario de bandwidth. Todo lo demás es dinámico. ¿Cuánto has hecho staking y cuánto hay en total en la red? Hoy puedes hacer staking de 100 smarts sin problema. Mañana puedes agregar otros 10 smarts a estos 100, lo que cambiará la fórmula. En el momento en que hiciste staking de 100 smarts, había un millón de smarts en staking en la blockchain. Una hora después, puede haber dos millones y luego uno y medio. Porque algunos usuarios pueden hacer staking, otros deshacerlo y así sucesivamente. Esto significa que la distribución de recursos es completamente dinámica y depende en primer lugar de los usuarios de la red. Por eso, amigos, no tengo una respuesta exacta a la pregunta de cuánto se necesita en staking para que una transacción de splitting sea gratuita. No puedo decirles exactamente cuántos smarts necesitan poner en staking para cubrir una transacción diaria de take reward. Esto se debe a dos factores. Primero, no sabemos cuánto staking hará cada uno de ustedes. Y segundo, no sabemos cuánto staking habrá en total en la red. A medida que más personas pongan sus smarts en staking, la proporción de recursos que cada uno recibe se reducirá, ya que los recursos disponibles son limitados. Siempre hay dos parámetros principales, los límites. Es positivo que esta información esté disponible en nuestras aplicaciones y en nuestro explorador. Podrán abrir su aplicación móvil y verificar. Tengo recursos, tengo energía, tengo ancho de banda. Perfecto. De esta manera, tendrán acceso a esos datos. Podrán monitorear cuánto han gastado hoy en una transacción y compararlo con lo que gastaron ayer. A ver, generalmente la energía tiene un costo constante para tipos similares de transacciones. Entonces, hemos entendido que tenemos dos recursos en la red, el ancho de banda y la energía. Si hablamos de ancho de banda, se consume en todas las transacciones. Pero por lo general, si hablamos de transacciones con bajo consumo de energía, nos referimos a transacciones con smarts. Es decir, si trabajan con smarts, no necesitan energía. Pero sí necesitan usar contratos inteligentes. Entonces, sí necesitan energía. Todos los tokens en la blockchain de smarts son contratos inteligentes. Split 1, Split 2, Split 15, Split 48, última y todos los demás tokens son contratos inteligentes. Trabajar con contratos inteligentes requiere energía. Por lo tanto, deben decidir qué tipo de transacciones realizarán y para qué necesitan los recursos. Si para transacciones con smarts o para transacciones con contratos inteligentes. Ustedes tienen la opción de elegir qué parte de sus smarts ponen en staking para obtener energía y qué parte poner en staking para obtener ancho de banda. Al tener claro qué tipo de transacciones realizan con más frecuencia, podrán optimizar el uso de sus recursos en la red, asegurándose de tener suficiente ancho de banda para las transacciones básicas y suficiente energía para las operaciones con contratos inteligentes. Esto les permitirá maximizar la eficiencia y reducir los costos asociados con sus actividades en la blockchain de smart. Una excelente pregunta es si se pueden dejar o retirar los smarts. Amigos, el staking se implementa de manera gradual. En la primera fase, hablamos de staking para obtener ancho de banda y energía. Más adelante, cuando esté disponible la posibilidad de realizar votaciones, introduciremos el smart power. Ahí es cuando empezaremos a hablar de la muy interesante tasa de rendimiento anual, APR, en términos de recompensas en smart. Si tienen un límite de energía, abran sus billeteras ahora. Verán un ícono de smart y un ícono de monedas. Allí encontrarán dos gráficos, uno para el ancho de banda y otro para la energía. Aunque actualmente estos valores están en cero porque no están bien sincronizados con el explorador, la información real sobre su ancho de banda y energía está disponible en el explorador. Esto significa que no podemos acumular energía. No es un depósito ni una cuenta de ahorro. No es algo que si no gastas hoy se acumulará para mañana. El valor máximo indicado en sus billeteras es de 1,500 unidades de ancho de banda por día. Si no hacemos staking, no puede superar este límite. No importa cuánto lo intentemos, no se acumula. Es básicamente estática y espera ser utilizada. ¿No la gastaste? Bueno, entonces se queda en 1,500. ¿La gastaste? Espera un poco y se recargará, ya que se renueva diariamente. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si se pueden acumular es no. ¿Cuál es el periodo de desbloqueo en el staking? Buena pregunta. Antes de hablar sobre el desbloqueo, hablemos sobre lo que implica el proceso de congelación y descongelación. No se trata de una sola transacción, ni siquiera de dos. Cuando realizamos una transacción de congelación, básicamente retiramos esos tokens de nuestro saldo disponible. Imaginen que tienen 100,000 smarts en su billetera. Bien, ahí se muestra el saldo disponible. Cuando los ponen en staking, su saldo disponible será cero. Simplemente cero. Si deciden poner todos los 100,000 smarts en staking para obtener recursos. Por lo tanto, si en algún momento deciden transferir esos smarts a otro lugar y están congelados, deberán realizar una transacción de descongelación, de unstaking, para liberarlos. Ahora, para aclarar más el proceso, cuando ustedes congelan sus smarts, el staking, estos se retiran del saldo disponible en su billetera y se bloquean para generar recursos. Si necesitan utilizar estos smarts de nuevo, deben descongelarlos, lo cual no es instantáneo y requiere seguir un proceso en la red. Esto significa que aunque puedan hacer staking en cualquier momento y por cualquier cantidad de tiempo, deben considerar el tiempo que tomará descongelarlos si necesitan acceder a ellos rápidamente. El periodo de descongelación actualmente es de 14 días. Esto se puede verificar en la propuesta actual en la red, en las propuestas actuales en nuestra blockchain, la cual está disponible públicamente. En este momento, esta función aún no está activa. De hecho, no hay staking en la red en absoluto. Sin embargo, cuando esté listo, por supuesto, la información sobre el desbloqueo será anunciada y se duplicará en los chats y en todas las instrucciones y, por supuesto, en nuestros próximos webinars. Pero es importante tener en cuenta que existe un periodo de descongelación para sus monedas. Es crucial entender que tan pronto presionen el botón descongelar smarts, comienza este periodo de descongelación. Deben reclamarlos ustedes mismos. No volverán automáticamente a su billetera. No estarán disponibles por sí solos. Pueden transferirlos, retirarlos del staking. Han estado ahí por un tiempo, descongelándose, como un trozo de carne en el microondas. Luego, deben sacar ese trozo de carne. El proceso de descongelación es como nuestro microondas. Gira, se descongela, avanza y se detiene y su trozo de carne está en el congelador. De esta manera, en su billetera están descongelados. Pero, por favor, reclámenlos. Sí, todo saldo disponible. Permítanle ser sus smarts disponibles. Necesitarán realizar otra transacción para que estas monedas vuelvan a su saldo disponible y puedan ser usadas. Respuesta a la pregunta ¿Cuándo estará activo el smart staking? Amigos míos, muy pronto. ¿Cuánto y por qué se generará el staking? Uno. Sí, estamos hablando de uno. Es decir, el tamaño mínimo de staking que se podrá realizar será de un smart. Este es el valor mínimo de smart que se puede poner en staking. ¿Cómo funciona la congelación de smart? Amigos míos, como prefieran. Es decir, pueden presionar el botón congelar luego descongelar un minuto después, como quieran. Staking 2.0 les permite descongelar, elegir periodos cuando deseen descongelar. Es todo bajo su control. Su teléfono, su billetera, su cuenta, su control, sin ningún problema. ¿Habrá opciones para enviar smarts al staking? Amigos, esto es crucial. El staking de smarts es algo único en el mundo de la blockchain. Como poseedor de tus tokens, eres tú quien debe hacer el staking desde tu propia billetera. Como mencioné al principio del seminario web, nadie envía nada al staking. Todo ocurre dentro de tu billetera, en tu dirección, en tu saldo, en tu cuenta en la blockchain. Esa combinación de números y letras es tu dirección, tu cuenta, y es ahí donde sucede todo. Todo lo que depositas en Binance, en Bybit o en cualquier otro lugar no está relacionado con la blockchain. Esos no son tus tokens. No están en tu saldo ni eres el dueño de ellos. La bolsa es la propietaria, exclusivamente la bolsa. Lo que hagan con esos tokens, lo que te ofrezcan a cambio es su responsabilidad. Pero eso no es lo que estás stakeando. No es lo que recibes como recurso de la red y no es con lo que interactúas directamente con la blockchain. Por lo tanto, cuando hablamos de smart staking, nos referimos exclusivamente al staking. No hay envíos involuntarios. Por favor, no pienses que en algún lugar alguien abrirá la posibilidad de que te envíen más energía. Si alguien te ofrece enviar tus smarts a una súper billetera de staking que te dará cinco veces más energía, cien veces más ancho de banda y otras ventajas, eso no es staking. El staking solo está en tu poder y bajo tu control. No existen otras formas de obtener recursos a menos que sea staking real. Por lo tanto, nunca envíes tus smarts si alguien te dice que está haciendo staking con ellos y promete grandes beneficios. Eso simplemente no es posible. Así que, amigos míos, por ningún motivo envíen nada. ¿Dónde se puede ver esto en las billeteras? Estará visible en la versión 1.20. ¿Se planea reintroducir la quema porcentual de smarts basada en el valor de los productos? Amigos, por el momento existe la tarifa de quema o burning fee. Sí, sigue vigente. La tarifa de quema está presente hasta el 5%. No hemos abandonado esto y sigue funcionando. Si hablamos de última, todo eso se mantiene. ¿Recibiremos una recompensa en porcentaje por hacer staking con smart? Es importante entender el staking y el voiting. Son dos cosas diferentes. Las recompensas en smart solo se obtienen por votar. Ya hemos hablado de esto antes. Sin embargo, cuando hacemos staking con smart, además de obtener bandwidth y energía, también obtenemos un tercer tipo de recurso, voiting o smart power, que se utiliza para votar. Utilizaremos estos votos para elegir candidatos, superrepresentantes o superrepresentantes de socios, con el objetivo de recibir recompensas en smart. Debemos recordar que somos una blockchain joven. El año pasado, lanzamos la red y desde entonces, todo ha estado funcionando bien. Introdujimos las tecnologías de split que fueron recibidas con entusiasmo por ser innovadoras y revolucionarias. Ahora, mientras avanzamos hacia una descentralización completa, queremos ser completamente transparentes y comprensibles para la mayoría. Somos una blockchain joven y absolutamente nueva, algo que no existía antes en el mercado. Ahora estamos abriendo la posibilidad de hacer staking. Esto significa que estamos poniendo el control de la red en manos de nuestros usuarios. Cualquiera que tenga smart puede hacer staking con sus tokens, obtener recursos y eventualmente podrá votar y participar en las elecciones. Pero esto será un proceso gradual. Primero lanzamos el staking, donde se podrán obtener recursos en NBS Energy. Los siguientes pasos serán el voting y la obtención de recompensas en smart para votar, ya que la recompensa por votar se genera a través de los votos, no por el staking en sí. Por lo tanto, el objetivo principal del staking no es recibir smart, sino obtener recursos. Una vez que tengamos esos recursos, como el smart power, podremos votar y esto puede ser beneficioso en términos de obtener comisiones en smart. ¿Se podrá hacer staking de Ethereum en nuestra plataforma? Sí, amigos. Estamos trabajando para soportar las redes existentes como Ethereum, Bitcoin y Tron. No haremos staking de Bitcoin, pero sí de Ethereum y Tron. ¿La energía para transacciones gratuitas estará disponible durante el periodo de descongelación? No. Una vez que presionas descongelar, tus recursos se pierden. Piensa en ello como si dijeran, adiós, gracias por tenernos en tu cuenta, pero debemos irnos. Deben tener en cuenta que solo recibirán recursos mientras sus monedas estén en estado de staking. Si las descongelan, incluso durante el periodo de descongelación, los recursos ya no estarán disponibles. Solo en estado de congelación se asignan recursos. Lo que hemos discutido lo veremos en la aplicación móvil y en el explorador, ya que la actualización afectará tanto al explorador, agregando muchas nuevas pestañas, como a la aplicación móvil. No se preocupen si al principio les resulta confuso con términos como descongelación, energía, bandwidth, seleccionar esto, congelar aquello y otros términos. No se preocupen. Pasaremos por todo esto juntos. Hoy solo quiero prepararlos para que entiendan que estamos preparando el staking. ¿Cuál es la cantidad máxima de smart que se puede congelar? ¿Cuántos tienes? Puedes congelarlos todos. Puedes congelarlos todos, siempre y cuando no sea menos de uno. Bueno, les deseo todo lo mejor. Que tengan éxito y buena suerte. Yo vuelvo al trabajo. Hasta luego.